Con calidad, estilo, elegancia Y aquí está, otro éxito, otra tremenda golaza musical Con sentimiento, con cariño Para toda la gente, ni naneos y caños Para que lo bailes, para que lo goces ¡Vamos! Anderson, Randy Mamari, Pizelo Ayer por la tarde yo te piché hablando Con unos amigos después de mí Por allá, por allá, ¿cómo dice? ¡Cómo dice! Ayer por la tarde yo te piché hablando Con unos amigos después de mí Son los de los amorosinos, amorosos El otro se preguntaba ¡Sí, sí! El otro ya se reía ¡Hey, hey! De nuestro pasado amor ¡Ahora chica lo canta fuerte! El otro se preguntaba ¡Sí, sí! El otro ya se reía ¡Hey, hey! De nuestro pasado amor Ayer por la tarde yo te piché hablando Con unos amigos después de mí Con unos amigos después de mí ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! La palma más arriba que suena ¡Hey! ¿Dónde están las chicas hermosas? Rocío Salía ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Marrelli ¡Ponése, leita! ¡Ponése, leita! ¡Ponése, leita! ¡Hey! Solo yo pensaba Que eras mujer buena En nuestras promesas de eternidad ¡Cávalice! ¡Cávalice! ¡Fuerte! Solo yo pensaba Que eras mujer buena En nuestras promesas de eternidad Lo cantamos chicas Tal vez mañana más tarde ¡Hey! ¡Hey! Preguntara por mi nombre ¡Sí, sí! Y lejos los conocí ¡Cávalice! Y otra vez, y otra vez Tal vez mañana más tarde ¡Hey! ¡Hey! Preguntara por mi nombre ¡Sí, sí! Y lejos los conocí ¡Y ahora, y ahora! ¡Arriba las solteritas! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Gracias mi gente linda! ¡Arriba! ¡Musicalos! ¿Dónde está la gente de Banzanero? ¡Viva! ¡Ponése, leita! ¡Ah! ¡Váyanlo! ¡Cávalice! Solo yo pensaba Que eras mujer buena En nuestras promesas de eternidad ¡Ajá! ¡Ponése, leo! ¡Ponése, leo! ¡Ponése, leo! ¡Más fuerte! Solo yo pensaba Que eras mujer buena En nuestras promesas de eternidad Si ya se enteras de dos a la baile Tal vez mañana más tarde Sí, sí Preguntara por mi nombre ¡Ay, ay! Dile yo lo conocí ¡Muévete, muévete, muévete! Tal vez mañana más tarde Sí, sí Preguntara por mi nombre ¡Ay, ay! Dile yo lo conocí ¿Quién irá en tu corazón? Al verme cantando así Seguro tú pensarás Quieres me sin olvidar ¡Eh, ay! ¿Quién irá en tu corazón? Sí Al verme cantando así Seguro tú pensarás Quieres me sin olvidar ¡Eh, eh, eh! ¡Qué bonito! ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡Y la mancha más alegre! ¡La manchita divertida! ¡La manchita más alegre! ¡La manchita divertida! ¡Sube la manito arriba! ¡Sube la manito arriba! ¡Sube la manito arriba, mi gente! ¡Eh, eh! Elvis López y yo Y ese bajo maestro ¡Gracias! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias por acompañarnos esta bonita mañana! ¡Un placer o no! ¡Claro! ¡Bala, bala, bala, bala! ¡Y yo voy a llame! ¡Palmitos arriba! ¡Eh, eh! ¡Los brazos arriba! ¡Eh, eh! ¡Palmitos arriba! ¡Eh, eh! ¡Qué bonito! ¡Gracias, chicas lindas! ¡Ahí está! Los índices de Agrupación Munay ¿Dónde está Brian? ¡Luis! ¡Qué bonito! ¡Rocío! ¿Dónde está Tanira? ¡Eric! ¿Dónde está Marleni? ¡Qué bonita chica, chica! ¡Sube la manito arriba! ¡Eh, eh! ¡Sube la manito arriba! ¡Sí, sí! ¡Sube la manito arriba! ¡Eh, eh! Gracias, amigos, amigos! ¡Por ese aprecio! ¡Por ese cariño! ¡La gallina de los cicayos! ¡Qué bonito! ¡Y esa vueltina, vueltina! ¡Y otra vueltina, vueltina! ¡Ay! ¡Y esa vueltina, vueltina! ¡Sí! ¡Y otra vueltina, vueltina! ¡Una vuelticita, mami! ¡Y otra vuelticita, mami! ¡Una vuelticita, mami! ¡Y otra vueltita, mami! ¡Eso, eso! ¡Eso, sí! ¡Eso, eso! ¡Eso, sí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ajá! ¡Feliz aniversario! ¡San pataditos todos! ¡San pataditos todos! ¡San pataditos todos! ¡Dale, dale! ¡Con la punta y en el taco! ¡Con la punta y en el taco! ¡Con la punta y en el taco! ¡Ajá! ¡Cómo bailan las chicas solteras! ¡Tan a todas solteritas! ¡Ahí está la promoción 2017! ¡Arriba, gente! ¡Las chicas solteras! ¡Díselo, díselo! ¡Sí, sí! ¡Ey! ¡Qué bonito! ¡Muchísimas gracias!